Yo te quiero preguntar, ¿qué tenés en común? ¿Qué tienen en común? Mariana, Matilda y vos, ¿qué tienen en común las tres? Yo no sé qué tenemos en común. Yo lo único que sé es que Matilda nació para enseñarnos a las dos. Ay, qué linda. La verdad es que aprendemos muchísimo de ella. Tiene un sentido de tomar las cosas, ve todo. Es como un espectador de toda la familia. Y de repente vos creés que no está, ¿no? Porque está con el celular, como todos los chicos. Y de repente te larga una y decís... Sí, es real. Tiene razón, es real. ¿Y en qué cosas les enseña, Matilda? Y no sé, nos enseña que a veces exageramos. Le gusta la verdad a Matilda. No le gusta, claro. Fija muy justiciera. Sin vueltas. Sin vueltas. Claridad, claridad. Sí, y justiciera también. Cuando se te va la mano, ay, por favor. Y cuando ves algo que decís, bueno, me parece mucho. Ay, no, abuela, qué mucho. Está bien, es así. Es como que de repente te pone... No, y a veces la frena ella porque es una abuela muy liberal. Y tengo que... Muy. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Yo no sé. No, no aparenta, ¿viste? La imagen de mi papá, Dios mío, mi papá. Entonces por ahí le dice a Matilda, ay, ponete esto, ponete lo otro. Y yo digo, no, mamá, tiene 13, le digo. No, no, ¿entendés? Sí, qué sé yo. Y la misma Matilda se autocensura. Sí. Pero, Mara, sos más liberal con tu nieta, entonces, Silvia, que lo que fuiste con Mariana en ese momento. No. No, conmigo también lo fue. Sí, sí. Me dudo con mucha libertad. Cuidar a la abuela. Sí, a las dos. Cuidar a la abuela. Vamos a nombrarla Paola, pobre, porque va a creer que no es la hija única, tengo otra hija. Y la verdad que las crié con mucha libertad, fueron totalmente responsables, así que me daban también el pie para hacerlo. ¿Y qué tienen de diferentes, Paola y Mariana? ¿Qué tienen de diferente? Sí, o algo parecido. ¿Versión morocha, Paola? Sí. Son totalmente diferentes. Paola es morocha, mide 1,70. Es un minón total. Vos también. Vos también. Pero no se la conoce mucho, mucho. No, no, porque es bajo perfil total. No quiere aparecer. Es psicopedagoga, trabaja con chicos autistas. Es psicopedagoga, se dedica a la parte neurológica en los chicos con problemas. Y este, es este, totalmente, Mariana es un petardo. Y se llevaban mal cuando eran chicas. Ay, sí. Y nos peleaban por la ropa. No, muchas, dos años y ocho meses. A veces es peor, porque empiezan a competir. Sí, porque la ropa, Paola venía y le afanaba la ropa. La verdad es que yo ya trabajaba, yo trabajo desde rechica. De chica, claro. Y por ahí tenía un vestidito que quería, ay, me voy a poner tal. Iba y me gusta que no estaba el vestido. Uy, se armaba. No, no, pero lo que me enojaba era que mi hermana se lo prestaba a sus amigas. Yo no me molesta que lo uses vos, pero me trajo a tus amigas. Ah, es rápido. Es muy rápido, es un abuelo, es un abuelo, es un abuelo. Legal. Silvia, ¿cómo es el tema este tan complicado? A Mariana no le gusta cocinar. No sabía eso. Bueno, yo, yo cociné, hay que decirlo, yo cociné 20 años en mi casa. Me cociné, lavaba la lechuga, la lavaba, ya la rompía todo de tanto que la lavaba. Porque me parecía que nadie podía cocinar como yo para mis hijas. Porque era la perfección. Y después cuando empezaron a venir los novios, empezó a hacerse la mesa más grande. Las milanesas, yo las hacía de así en las milanesas. Uno lo quería con ajo, el otro lo quería sin ajo. Lo pesado. Qué divina vos, Silvia. ¿Cuánto ha pasado? Un día mi mamá dijo, no cocino más. No cocino nunca, pero nunca más. Con un alto de liberación. Qué divina, sí, total. Pero claro. El día. Aprendí a desprenderme de un montón de cosas. Claro. Ese día. Y me fui de casa y volví para la hora de la cena. Y encontré a Rosa, que trabaja para nosotros hace muchos años, luchando con un pollo, teniendo a meterlo al horno, porque Rosa nunca había agarrado una papa. ¿Tampoco? Tampoco, nadie, ¿no? No, no. Era la tarea de Silvia. Claro, claro. Era la tarea de Silvia. Y Silvia dijo, no. Cocinaba tan rico, una pena. Sí, cocinaba rico, pero terminé odiando la cocina. Bueno, yo no nada, ni un huevo frito. No, no. Porque es culpa tuya, ¿te das cuenta? Ay, te picó. El ejemplo de cocinar 20 años, nadie lo vio. ¿Qué es eso? Ah, perfecto. La lucha. La lucha. Es como si eso definiera a una madre. No, pero qué interesante. Cociné 20 años, dijo, y nadie lo vio. Claro. Qué indivisado queda a veces. Es lo que hacen las madres. Trabajo cotidiano. Era como un hermano. Es verdad eso. Claro. Que estuviera cocinando. O que lo dábamos por sentado. Eso. Todas esas tareas de cuidar. Pero es un poco lo que, yo tengo que decir que desde que me convertí en mamá, entiendo mucho más a mi madre. O sea, como que todo se ubicó en otro lugar. Entiendo tanto a tantas cosas que pasaron o tantas cosas que me decían. La maternidad me transformó a mí y nos unió de otra manera. Y es verdad que hay que pasar por eso para entenderlo, ¿no es cierto? Ahora, Silvia, vos hace un ratito mencionabas el tema de que cocinaste hasta que empezaron a venir novios. ¿Hubo algún novio? ¿Qué con ajo? Sin dar nombres, pero que vos hayas dicho, o algún amigo, que hayas dicho, mirá lo que me trajo. Que saliste espantada. Algo que vos digas. La cara, la cara. No le cocinó. Hablando de comida, mozarella. Censurada. Totalmente censurada. Ok, ok. No le gustaba ninguna. No le gustaba ninguna. Ninguno era... No hubo muchos, ¿eh? Muy bien, muy bien. No hubo muchos, era muy bien. Ninguno era suficientemente bueno para ella, para vos. Sí, había uno que yo lo amaba. Seguro que no coincidía, ella no era el que más quería, seguro. ¿Cuánto duró, claro? No sé. No, duró, duró. Lo amábamos. Sí, bueno, sí, está bien, pero... ¿Que en paz descanso? Claro, no funcionó. Bueno, pero lo amábamos. Lo seguimos amando. ¿Había un perfil? ¿Eh? ¿Había un perfil? No, ese era el problema, ¿no? No, eran dos distintos. No, a veces venían unos raros. Raros. India, te veo muy moderna. Te quiero hacer un ejercicio, Mariana. Te pido perdón porque me anoté con un par de cositas. Ay, Dios mío, qué bien. Vos tenés que contestar sí o no. Ah, no, no, nada más que una sola palabra. Yo te voy a preguntar ahora, vos contestás, si Mariana lo hizo o no lo hizo. Sí o no. Uy, Dios. Ay, es horrible. Mariana, ¿querés leerlas antes de...? No, no, dale, ya te jugás. Estoy transpirando. Yo siento unas cosas por ahí, no me... No, no, no. ¿Vos que estás jurado el bailando, sí o no? Mariana, ¿te afanó plata para irse de jodita? No, vos sabés que nunca porque Mariana empezó a hacer publicidades desde los 13. Y ganaba su platita, ganaba su dinero, así que no... Yo creo que fue al revés. Yo creo que el padre le pagaba la facultad, no quiso. Siempre fue súper independiente. Parece que estoy pintando... Sí, me está dando mucha vergüenza, parece que me estoy haciendo una autopublicida. No, no, me incomoda. Mariana, ¿alguna vez llegó borracha a tu casa? Pero que vos te diste... Esos momentos donde te acordaste y dijiste... Mariana, acordate de Punta del Este. Acordate de Punta del Este. No sé, esa parte fue media locada, fue una parte rara, en la que yo fui testigo, porque yo me desperté, yo dormía con un ojo abierto y otro cerrado, hasta que llegaban cada una. Claro, sí. Porque era una época muy difícil, creo que es la época más difícil de todas las madres. La adolescencia, la adolescencia, claro. Es una época... Pero no, no llegué borracha. Nunca. Ah, dejálo claro. Que yo sea testigo, jamás. Y la última palabra, Andrea, que lo queremos saber todos. Y una vez que la vi borracha, yo estaba más borracha que ella. Estaba volando. Que linda.